La imagen de los reyes católicos, repetida en manuales, libros de texto e incluso series de televisión, ha llegado hasta nuestros días como ejemplo de buen gobierno. El final de la Reconquista va a permitir la expansión por el Mediterráneo y el Atlántico. Además, una política social basada en la alianza de la monarquía con la burguesía de las ciudades equilibrará el poder de la nobleza y la iglesia. Asimismo, consiguieron una reorganización institucional que situó a la monarquía hispánica en la vanguardia de los estados europeos del Renacimiento, ayudada por el auge de la literatura castellana y el gran ciclo hispánico de los descubrimientos geográficos. El confesor de la reina, el andaluz Andrés Bernaldez, dejó escrito. Reinó esta muy noble y muy bienaventurada reina con el rey Fernando, su marido, en Castilla, 29 años y 10 meses. En el cual tiempo fue en España la mayor empinación, triunfo, honra y prosperidad que nunca España tuvo después de convertida a la fe católica, ni antes. La buena imagen de estos monarcas empezó a labrarse por los propios coetáneos, que se esforzaron en transmitir la idea de que gracias a ellos se había llegado a una nueva etapa histórica, caracterizada por el orden, la paz social, la eficacia, el respeto a las leyes y la grandeza de la monarquía, en contraposición al caos de los reinados anteriores. La situación de la península ibérica en la segunda mitad del siglo XV era de una gran complejidad. Así, el reino nazarí de Granada se mantenía más o menos igual que al terminar las campañas del Estrecho. Precisamente la pérdida de este paso desde África había situado a este reducto musulmán en situación de inferioridad respecto a los cristianos, al verse imposibilitados de recibir refuerzos a través del Magreb. A caballo entre ambos lados de los Pirineos, y sin ninguna posibilidad de expansión territorial, el reino de Navarra constituía un objeto de deseo para Francia, Castilla y Aragón. Dentro de la corona de Aragón, Cataluña y Mallorca estaban consumidas por disturbios sociales y epidemias, habiendo perdido parte de la prosperidad conseguida durante el siglo XIII. Por su parte, el reino de Valencia era el más próspero de la corona, aunque su campesinado, constituido básicamente por muéjares mal pagados, concitaba el odio del resto de la población. Aragón atravesaba por una situación calamitosa. Las secuelas de la peste negra habían dejado diezmada a la población que no alcanzaba los 200.000 habitantes, para un total de 47.000 kilómetros cuadrados. La población total de la corona de Aragón no llegaba al millón de habitantes, mientras Castilla se movía en torno a los 5 millones, cifra muy superior al resto de estados peninsulares juntos. La meseta constituía un centro económico próspero, gracias a la producción cerealista y a la ganadería lanar. La despoblación de los siglos de lucha contra el Islam había dado paso al crecimiento vertiginoso de ciudades como Valladolid, Salamanca, Burgos, Segovia o Ávila. Dentro de este clima enrarecido, se produjo el matrimonio de la hermana del rey, Isabel, con Fernando, hijo y heredero de Juan II de Aragón. Isabel era hija de Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. Compartía, pues, con el rey Enrique IV, el padre, pero no la madre. El matrimonio hubo de celebrarse en secreto por no contar con la aprobación del rey, obviándose la dispensa papal necesaria, al ser ambos contrayentes primosegundos. Una dispensa que llegaría años después. Como en tantos otros matrimonios reales, no hubo en principio amor, sino sólo cálculo político. La cuestión que se dirimía era la alianza de Castilla con el pujante reino de Portugal o con Aragón, más pobre, pero que consolidaba a los Trastámara en ambos reinos. El enlace matrimonial entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tuvo lugar en 1469 y trajo consecuencias importantes para ambas coronas. Cuando Isabel accedió al trono de Castilla y León en 1474 y su marido al de la corona de Aragón, cinco años después, no se unificaron los reinos, ya que cada uno conservó sus propias instituciones y órganos de gobierno. Se trataba de una unión matrimonial y dinástica que unía a las dos ramas de los Trastámara, cuya descendencia reinaría en solitario sobre todos los reinos y territorios. La guerra civil terminó implicando a todos los reinos peninsulares, pues la corona de Aragón y Navarra apoyaban a Fernando y, por lo tanto, a Isabel. Por contra, el bando de Juana la Beltraneja contaría con la ayuda de Portugal. Esta se hallaba en manos de la nobleza, mientras que Isabel y Fernando alternaron concesiones a los nobles con el encumplamiento en los puestos decisorios del Consejo Real y de la Hacienda de fieles partidarios reclutados entre juristas y miembros de la pequeña nobleza. Aprovechando que la ciudad de Burgos había solicitado la creación de un ejército permanente para proteger el comercio de los bandidos, Isabel y Fernando consiguieron que las Cortes de Madrigal de 1476 aprobaran la creación de una fuerza armada costeada por las ciudades, pero dependiente en última instancia del poder real. Había nacido la Santa Hermandad, un instrumento que terminaría siendo crucial para acabar con cualquier oposición a la corona. Pero los problemas con Portugal no se circunscribían a los derechos de esta princesa, sino a los intereses marítimos por el control de los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira, y de Cabo Verde y las costas africanas. Afianzar el dominio castellano en aquellos lugares era uno de los objetivos de Isabel y Fernando. En la búsqueda de una ruta alternativa hacia la India y el extremo oriente, los portugueses llevaban una gran ventaja sobre la corona de Castilla gracias a su avance por las costas africanas del Atlántico. Las Islas Canarias eran el único dominio de Castilla en el Atlántico. Los reyes adquirieron de los anteriores propietarios, miembros de la oligarquía de Sevilla, el dominio de las Islas Mayores del Archipiélago, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. La conquista definitiva se llevó a cabo entre 1483 y 1496 mediante el sistema de capitulaciones o acuerdos con jefes individuales. El nuevo reino de la Gran Canaria, como se le denominaba oficialmente, fue integrado de manera progresiva en la corona de Castilla, aunque con notables peculiaridades en su organización administrativa y social. Fernando II de Aragón nació en Sos del Rey Católico y era visto por muchos de sus coetáneos, incluido el propio Maquiavelo, como el perfecto modelo de príncipe. Otra base importante para la consolidación del poder real fue el control de las órdenes militares. Estos organismos poseían una gran parte de la riqueza del Estado con jurisdicción sobre un millón de personas, constituyendo de hecho un Estado dentro del Estado. Cuando en 1476 muere el maestre de la Orden de Santiago, Isabel, con su audacia característica, cabalgó durante tres días sin descanso, pese a estar embarazada, para llegar al convento de Uclés, donde los caballeros de la Orden se disponían a nombrar nuevo maestre. Allí exigió que ese cargo recayese en su marido Zarnando, sentando así un precedente cuando en años sucesivos quedaran vacantes los maestratos de Calatrava y Alcántara, que fueron también otorgados al rey católico. Por último, una bula pontificia de 1523 incorporó definitivamente las tres órdenes a la corona. Todas estas medidas fueron determinantes para el buen funcionamiento de la nueva monarquía. La unión de las dos coronas constituyó el primer paso hacia la formación de España como Estado. La conquista de Granada seguía siendo un objetivo primordial para la sociedad cristiana del siglo XV, lo que supuso la alianza de Castilla y la corona de Aragón en una gran empresa común. La nobleza, y con ella todo el pueblo, se vieron embarcados a través de este último episodio de la reconquista en una misión que unía el espíritu de cruzada con la aventura y el heroísmo, además de la posibilidad de conseguir un buen botín. La contienda fue una sucesión de asedios y algunas batallas campales. En ambas partes fue muy importante la participación de la artillería dirigida por Francisco Ramírez de Madrid, marido de la preceptora de Isabel, Beatriz Galindo, conocida como La Latina. Para mejorar el funcionamiento de la artillería se trajeron expertos de otros países y para transportarla fue necesario abrir caminos y construir puentes sobre un terreno difícil. ¡Fuego! Miles de obreros trabajaron en la intendencia del ejército. Bajo el mando de Fernando el Católico, el ejército se trasladaba de una plaza fuerte a la siguiente acompañado de multitud de subalternos que además cumplían la importante misión de quemar las cosechas antes de cada asedio. Los castellanos y sus aliados aragoneses se enfrentaron con el reto de crear unos cuerpos especializados como artillería, ingeniería, transportes o sanidad que terminaron constituyendo la base del ejército moderno. Un ejército que estaba formado por las tropas de la Santa Hermandad, tropas de la nobleza, de las órdenes militares castellanas, de altos dignatarios eclesiásticos, milicias de las ciudades, condenados que así redimían su pena, mercenarios suizos y alemanes, además de las tropas aragonesas y las naves castellanas y catalanas. En total se calcula que a lo largo de la guerra el ejército mandado por los reyes católicos oscilaba entre 6.000 y 18.000 jinetes y entre 10.000 y 50.000 infantes. El soldado castellano que ya había dado muestras de su capacidad terminó de formarse en la guerra de Granada constituyendo una figura temible que pronto conseguiría fama en toda Europa. El 2 de enero de 1492 se rendía la capital y el 6 de enero entraban los reyes católicos en Granada. La alambra se ponía a los pies de los reyes cristianos. La conquista del último bastión musulmán en la península ibérica ha sido reproducida en diversas obras de arte y sobre todo en la sillería del coro de la catedral de Toledo. ¿Era compatible la recién conquistada unidad del reino con la diversidad religiosa? Isabel y Fernando dieron el primer paso hacia la uniformidad religiosa con la creación en 1480 del Supremo Consejo de la Inquisición autorizado por el Papa Sixto IV que permanecería vigente en España y en varios países europeos hasta finales del siglo XVIII o principios del XIX. La propagación de leyendas sobre actividades anticristianas de conversos y judíos había preparado el ambiente para crear este tribunal cuyos juicios secretos produjeron un auténtico clima de terror entre los numerosos conversos. En 1482 se nombraron ocho inquisidores entre los cuales se encontraba el dominico Fray Tomás de Torquemada quien años después concentraría todo el poder de esta institución al suprimirse las inquisiciones diocesanas para crear una única inquisición para todos los territorios de la monarquía hispánica. El 31 de marzo de 1492 los reyes católicos firmaron el decreto de expulsión de los judíos de todos sus reinos teniendo un plazo de cuatro meses para abandonarlos o recibir el bautismo. La prohibición de sacar oro plata monedas armas y caballos obligó a los judíos a transformar sus bienes en letras de cambio. La expulsión de los judíos supuso graves daños para la economía y la cultura de los reinos hispánicos. Isabel y Fernando volvieron a Granada en 1499 con el cardenal Cisneros que decidió establecerse en esta ciudad a fin de dar un fuerte impulso a la conversión al cristianismo de los musulmanes que habían permanecido en la península tras la caída del reino nazarí. A esta uniformidad religiosa siguió una auténtica eclosión monumental de iglesias y también de edificios civiles. Los propios reyes estuvieron muy interesados en patrocinar y financiar muchos de estos edificios y obras de arte en general. La última etapa del gótico que correspondió al reinado de los reyes católicos estuvo impregnada de una fuerte personalidad que sirvió de propaganda para la nueva época instaurada bajo su corona. Este gótico recibirá el nombre de estilo reyes católicos y tiene su mejor reflejo en la iglesia de San Juan de los Reyes en Toledo, la capilla real en Granada, el convento de Santo Tomás de Ávila o el retablo mayor de la cartuja de Miraflores de Burgos. El águila de San Juan y el yugo y las flechas se convirtieron en el nuevo símbolo de esta monarquía. Resulta curioso lo sucedido con estos emblemas el yugo y el nudo gordiano símbolos de Fernando y el haz de flechas símbolo de Isabel y que en épocas posteriores fueron utilizados en circunstancias diferentes. La unidad en el gobierno de ambos monarcas ha llevado a traducir la divisa tanto monta en un tanto monta monta tanto Isabel como Fernando de confuso significado. En los albores del renacimiento hispano este estilo dará paso a otro de mayor personalidad con gran profusión decorativa que se denominó estilo plateresco. Universidades, hospitales, edificios administrativos e iglesias llenarán los distintos reinos en especial la corona de Castilla. El hospital de los reyes católicos en Santiago de Compostela, el Hospital Real de Granada o el Hospital de la Santa Cruz en Toledo son una buena muestra de ello. Edificios como la Casa de las Conchas de Salamanca, la fachada de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá, San Gregorio en Valladolid o palacios como el de los Duques del Infantado en Guadalajara, la Casa del Gordón en Burgos y la Casa de los Picos en Segovia son un claro ejemplo de este empuje constructor y decorativo. Gran parte de estos edificios eran fundaciones reales e Isabel y Fernando dejaron en ellos la huella de sus emblemas, medallones o divisas. Pintores como Juan de Flantes y Juan de Borgoña serán muy apreciados por los reyes. Mientras que Pedro Berruguete pintará escenas del santo oficio en su obra Auto de Fe y Bartolomé Bermejo trabajará en Barcelona para el canónico de Esplá. En 1494 España y Portugal firmaron el Tratado de Tordesillas que fue la puesta al día del de Alcasóbas Toledo a la vista de los nuevos descubrimientos llevándose a efecto la partición de los océanos entre las dos monarquías con el establecimiento de una línea de separación a 270 millas al oeste de Cabo Verde lo que supuso entregar Brasil a Portugal a cambio se reconocía a España los derechos sobre la zona situada al este de Ceuta iniciándose entonces una expansión que llevó a la toma de Melilla final de la ruta de las caravanas del oro proveniente de Sudán la expansión continuó con la toma de Mazalquivir y Orán campaña en la que participó personalmente el cardenal Cisneros en 1515 toda la orilla sur del Mediterráneo desde Melilla a Bujía fue un protectorado de la monarquía hispánica Sevilla se convirtió en la plataforma para el comercio con África y las islas del Atlántico y pronto iba a serlo también del Nuevo Mundo en los 10 años posteriores al primer viaje de Colón ya habían quedado fijadas las rutas marítimas que marcarían la carrera de Indias durante 300 años siendo Sevilla el eje de este comercio ultramarino el reinado de los reyes católicos constituyó además un periodo de progreso cultural representado tanto en las letras castellanas como en las catalanas el aprendizaje del latín fue fomentado por los reyes e incluso practicado por la propia reina siendo su conocimiento requisito indispensable para entrar en el servicio diplomático la administración o la iglesia el estudio de lenguas clásicas culminó con la creación por el cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá en 1508 y la terminación de la Biblia Polígrota Alcalá de Henares en pocos años pasó a convertirse en una verdadera plaza fuerte del humanismo gracias a su moderna y floreciente universidad alabada por personajes como Erasmo de Rotterdam en 1476 había regresado Antonio de Nebrija de su estancia en el colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia dispuesto según sus propias palabras a desarraigar la barbarie del castellano impuro 20 años después Nebrija publica su gramática castellana primera de los idiomas modernos europeos afirmando que el castellano sería el idioma que aprenderían los demás pueblos de la península poco a poco el castellano como lengua de moda se extendió por los distintos reinos peninsulares y por buena parte de Europa 1499 será el año del nacimiento de una obra eterna la Celestina de Fernando de Rojas que representa la previvencia de la tradición popular y la cultura cotidiana y con la que comienza la modernidad literaria en la península ibérica mayor importancia tuvo la anexión del reino de Navarra a la corona de Castilla el signo de los tiempos no era propicio para este reino cuya gobernabilidad se hizo insostenible a la muerte de Isabel la Católica en 1504 desde 1494 reinaban en Navarra Catalina de Foix y Juan III de Albrecht que intentaron el ejercicio efectivo de una soberanía desprestigiada sin embargo este proyecto chocaba con los intereses de Francia y de los cabecillas de la nobleza Navarra por lo que debían contar con la ayuda de Fernando el Católico en 1512 Fernando el Católico declararía la guerra a Francia en el marco del conflicto napolitano los reyes de Navarra intentaron mantener la neutralidad aunque finalmente firmaron un tratado de alianza con Francia Fernando dio orden de cruzar la frontera al día siguiente de la firma de este tratado Navarra no ofreció resistencia a las tropas castellanas mandadas por el duque de Alba la capital se rindió pacíficamente y los reyes navarros se instalaron en Beagno todo el reino estaba en manos de Fernando el Católico incluidas las tierras de ultrapuertos que no pasarían a Francia hasta 1530 en las cortes de Burgos de 1515 se anexionó Navarra a la corona de Castilla dejando intactas todas sus instituciones el reino de Navarra había agotado las posibilidades de supervivencia y optó por la única alternativa la vinculación a uno de los reinos vecinos Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo y Fernando 12 años después en 1516 en Madrid-Galejo el reinado de ambos monarcas ha sido calificado como la época más gloriosa de los anales de España la conquista de Granada el descubrimiento de América y el acceso al primer plano europeo proporcionaron un relieve incomparable al nuevo estado surgido de la unión de las dos coronas los reyes católicos yacen en la capilla real de Granada junto a su hija Juana y su marido Felipe el Hermoso fue este uno de esos matrimonios con los que Isabel y Fernando quisieron proyectar el destino de su nueva monarquía hispánica Isabel fue tajante en cuanto a los derechos de sucesión de la corona de Castilla y Fernando tuvo que dejar paso a su hija suele elogiarse la política matrimonial de los reyes católicos pero la realidad es que sus resultados no fueron los deseados por los monarcas sucesivas muertes malograron la tan querida unión con Portugal los dos matrimonios de Catalina en Inglaterra fueron decepcionantes y el doble matrimonio con los hijos del emperador Maximiliano propiciaron la llegada al trono de los reinos hispánicos de un rey nacido en Flandes y de una nueva dinastía los Hasburgo o Austrias